Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Mario Soria No olvides suscribirte, activar la campanita, comentar y dejarme tu live Oración milagrosa para el dinero y la abundancia Yo decreto que el dinero me llega de todos lados, de todas partes, en todas direcciones, en abundancia infinita, multiplicándose 70 millones de veces Por siete en amor, armonía, con el universo, porque hoy yo hoy decreto que el dinero me llueve, me cae fácilmente y llega hasta mis manos A mis cuentas de banco, a mis bolsillos y se me multiplica por mil, por un millón, entre más gasto más me llega, siempre tengo dinero ahorrado y de sobra y así está hecho Así es, así es, así es, lo siento, perdóneme, gracias, te amo Colibrí, 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 que obisna, que obisna, que obisna, llave de luz, llave de luz, llave de luz Yo decreto que el dinero me llega de todos lados, de todas partes, en todas direcciones, en abundancia infinita, multiplicándose 70 millones de veces Por siete en amor, armonía, con el universo, porque hoy yo hoy decreto que el dinero me llueve, me cae fácilmente y llega hasta mis manos A mis cuentas de banco, a mis bolsillos y se me multiplica por mil, por un millón, entre más gasto más me llega, siempre tengo dinero ahorrado y de sobra Y así está hecho, así es, así es, así es, así es, así es, lo siento, perdóneme, gracias, te amo Colibrí, 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 que obisna, que obisna, que obisna, que obisna, llave de luz, llave de luz, llave de luz, amén